A pocos está de regresar a los precios de la gasolina del año pasado y de principios de este 2020. Este día la gasolina se vende en 13 pesos con 39 centavos, subiendo 10 centavos más. En Matamoros el costo está en 13 pesos con 89 centavos. De esta forma, el camino que llevan los precios es para llegar a los niveles anteriores, que se mantenían entre los 14 y casi 15 pesos. Para el mañana, Nubia Rivera.